El gobierno municipal de Nezahualcóyotl, que encabeza Juan Hugo de la Rosa, dentro del marco de la campaña A las drogas y al suicidio, no te enganches, realizó el encuentro de fútbol payasos contra luchadores en el estadio metropolitano, con la finalidad de acercar a los jóvenes a espacios deportivos y actividades saludables. Hay muchos espacios aquí en Neza, hay muchos espacios donde se pueden ustedes apropiar de ellos y que junto con la sociedad podamos lograr un cambio, pero el cambio radica en las familias, a los padres y a las madres que cuiden a sus hijos, no se enganchen con los suicidios, no se enganchen con las drogas y no se enganchen con la delincuencia. En el encuentro, los asistentes disfrutaron de un gran espectáculo deportivo en el que se les informó la gravedad del consumo de las drogas y la importancia de tener una vida saludable, además de recordarles que como jóvenes no están solos y que su gobierno municipal siempre estará para acompañarlos. Yo opino que está muy bien que hagan este tipo de actividades y ojalá que las sigan haciendo para que pues tengan en algo que distraerse y evitar los suicidios. Está muy bien que sigan haciendo las mismas campañas para ayudar a la gente. Neza, ciudad de todos, gobierno municipal.